Hola, hola buenas, pues bueno, estaba aquí en Instagram viendo un poco las cosas que he nacido estos últimos años y que han quedado aquí registradas en esta plataforma. Entonces, hay bastantes cosas. La primera publicación es del 2016. De alguna manera aquí es cuando conecto con el decir. A veces va bien mirar las cosas con perspectiva, al cabo del tiempo, para hacerse una idea más general, ¿no? Más completa. Los mapas mentales y esta percepción que en aquel entonces denominaba tot. Tot, que serían las siglas de Transcender, Observar, Discernir y Hacer. Estos son unas ceras. Bueno, de hecho este dibujo es bastante más antiguo que el 2016. Bastante, bastante más. Pero bueno, me lo encontré y lo publiqué hace unos añitos. Publicaba fotos, fotos que voy haciendo, bueno, experimentos. Esto es leche sobre un escáner. Que quedaron unas formas como muy orgánicas, muy cósmicas, ¿no? Como muy de... la creación del universo, ¿no? Es como un Big Bang, así, como lechoso. La leche primordial, esa cosa cósmica. Este está chulo. Está muy chulo este escáner. Y a cosas con escáner, ¿no? Yo digo, hostia, ¿para qué representar cosas cuando puedo simplemente tirar leche en el cristal de un escáner y... Y ahí aparece todo un mundo, ¿no? Pues bueno. Mi... Mi historia como creador, pues eso, ¿no? Ir buscando. Bueno, la mía y la de todos, ¿no? Consiste en ir buscando y tal. Aquí investigué... Estaba investigando artefactos basados en la tecnología de Keshe. Un iraní, físico iraní, que, bueno, ha desarrollado todo un... Una tecnología con... Bueno, con los Gans, con cobre, que después se quema y genera un grafeno. Y esto genera unas frecuencias, unas energías. Y bueno, en esa época me... Me pegó fuerte por el tema de... Del... De Keshe. Y hacía este tipo de cosas, ¿no? Es de espirales. Bueno. Después, el tema de las arenas. Es otro... Gran hit. Tema de... Coger arena de la playa. Y fijarla en un soporte. Y... Y bueno. Y aplicar una serie de... Bueno, aguas, ¿no? Y ver cómo juega con la gravedad. Cómo se escurre. Cómo genera también todo un... Un universo, ¿no? El tema de los símbolos, también. El tema de la montaña. Aquí es un trabajo más vectorial, más limpio. Más de diseño, si quieres. Pero bueno, símbolos, a fin de cuentas, ¿no? Más símbolos, bueno. Bueno, no me voy a entretener en cada uno de ellos. Porque se hace... Se haría como muy... He demasiado largo este vídeo. Pero lo que quería comentar es esto, ¿no? Que... La sensación que... Que ayer estaba mirando... Estas cosas antiguas. Estas cosas antiguas. Y... Y... Hostia. Me he pensado, joder. Me he tocado muchos palos, ¿no? Es como que... Venga a buscar, buscar. He estado buscando mucho. A nivel plástico. Y... Y al final... Ayer, cuando me fui a dormir, reflexionaba sobre el tema de... De la impronta... Que uno lleva, ¿no? Los patrones que... Que uno va... Reproduciendo a lo largo de su vida. Y que de alguna manera nos... Nos convierten en títeres de nosotros mismos, ¿no? Hay unas frecuencias que quedan ahí impregnadas. Desde el punto de vista astrológico se entiende mejor, ¿no? Pero si no... Si no te interesa el tema de la astrología, pues nada, pues... Dejémoslo en energías. Que de alguna manera marcan tu... Tu carácter, tus impulsos, tus tendencias... Tus inclinaciones... Lo que digo de que la cabra tira pa'l monte, ¿no? Pues la cabra... Mi cabra tira pa' este monte, ¿no? De... Ostras, probar muchas cosas... Como si hubiera algún tipo de insatisfacción. Que no lo hay. No hay insatisfacción. Pero, claro, si vas cambiando constantemente... De alguna manera... Subyace... Que no te está satisfaciendo del todo. Porque si no, no cambiarías tanto, ¿no? Pues bueno... Estaba dándole vueltas... Estaba dándole vueltas a esto. Aquí en esta época, por ejemplo... Dije, no, no... Mi patrón, digamos... De ir siempre... Creyendo que no has llegado a la perfección. Bueno, tú no lo que estás haciendo. Siempre creyendo que le falta algo más... Para llegar a la excelencia. Siempre buscando la paja en el abrigo, ¿no? La mota de polvo en el abrigo ajeno. Y esto es... Digamos que es la energía del Sol conjunto con Saturno. Es la energía de Venus en Virgo. De mi carta astral, ¿no? Entonces, claro, nos dicen esta impronta. De que todavía no has alcanzado la excelencia. O todavía lo que has hecho no la ha alcanzado. Y tiene que llegar. Y es como que siempre le falta algo. Y nunca está completo. Y siempre puede ser aún mejor. Y siempre puede ser aún más... Más profundo. Más bello. Más hermoso. Más... Más de todo, ¿no? Pero aquí dije, va. En esta época... Esto es de 2016 estamos todavía. Hace unos cuantos años. Esto es en Peñíscola, en la playa. Y bueno, en esta época dije... Yo voy... No necesito nada. Voy a coger una caña. Y mis obras van a ser dibujadas en la arena, ¿no? Con un palo, una caña, una piedra, lo que encontraba. Me ponía a dibujar en la arena, ¿no? El hecho de dibujar... El hacer... El momento en el que se revela la creación. Me interesaba mucho. Entonces, ¿cómo quedaba eso fijado después? Me daba más igual, ¿no? Pero bueno. Sigamos. Voy a intentar ir más rápido. Vale. Vale, ha habido un fallo técnico. No pasa nada. Voy a seguir. Voy a seguir. Porque... Voy a intentar no perder el hilo. Este es un poco el mismo concepto también de la arena. De dibujar en la arena. Pero aquí dibujando en el barro. De hecho, esta es la mano de uno de mis hijos dibujando. No sé si se está grabando. Pero bueno. Mi cara, de hecho, no es tan importante. O sea, que podríamos ponerla aquí en pequeño. Vale, fuera. Muy bien. Pues seguimos. Tal. Y estaba aquí mirando mi Instagram. Y digo, hostia. Y ahora de repente. Y después... Me dio por símbolos extraños que me salían. Que me brotaban directamente del inconsciente. Y de repente es como, ya, ya, esto, esto. Y esto era como canalización pura, ¿no? Era toda una serie de signos. Que, qué bueno. Que me conectaban con algo. Con algo trascendente, ¿no? A ver si me aclaro con el programa este nuevo que estoy usando. Vale. Aquí, bueno. Aquí me llegaron todos los intelectos estos de lo que se llamaba Tó. Después 01234. Después se llamó Pardés. Bueno, tiene muchos nombres. El proyecto, digamos. Mi proyecto vital, ¿no? Mi proyecto vital de investigación, de encuentro, de revelación, de percepción universal de la realidad. Que también ha ido evolucionando, creciendo y cambiando. Todo ha ido creciendo y cambiando. Estos son los primeros croquis que hacía. Los primeros esbozos. Las primeras aproximaciones. De este mapa global de la realidad. Y de esta percepción. Que un poco presentaste. Estos cuatro niveles, capas de la realidad. Volvemos. Bueno. Vamos a seguir. Bueno. En esta época, pues eso. Estaba haciendo todos estos gráficos. Gráficos, fotos. Y cambiaba de un sitio a otro. Tal. Después volví a la pintura. Una cosa como más gráfica. Después otra vez la foto. Después otra vez los mapas. Bueno. Por el medio hay fotos de mis hijos y tal. Y seguía investigando. Esto es. Esto es uno de los dispositivos. O una parte de uno de los dispositivos. Ese cobre quemado con grafeno. Bueno. Tal, tal, tal. Bueno, seguía. Después de repente es como que no. Pero ¿dónde me estoy yendo? No, no. Yo. Mi lenguaje es dibujo. Yo vengo del dibujo de las artes tradicionales, digamos. Siempre me ha gustado mucho dibujar. Y esto es también de hace muchos años. Cuando empezaba a aprender a dibujar. Y de repente es como, pum, recuperar lo que he hecho. Siempre yendo para atrás, ¿no? Y usando la información que uno va generando como plastelina, ¿no? Siempre se metamorfosea todo. La creación. Bueno. Frases. Bueno. Intelectos. Más intelectos que te han ido bajando. Que me iban bajando. Que los iba poniendo allí. De repente, bueno. Alucinaba con el tema de las texturas. Que, bueno. No me voy a enrollar tampoco. Las texturas de los cuadros. Los intelectos. Alguna resina. Es otra vez el símbolo, ¿no? Es como. Empezaba en esa época a dibujar. Y a escribir. Directamente lo que me llegaba. En un idioma. Un poco difícil de entender. Pero aquí estaba un poco perdido, ¿no? Un poco no, mucho. Porque de alguna manera no tenía ningún referente a partir del cual me permita conectar lo que hacía con otras personas. Ni conmigo mismo, de hecho. O sea, yo de repente, a mí, yo conectaba con la fuente y me llegaba esta palabra, ¿no? Estos símbolos. Estos símbolos. Pues bueno. Un momento. Pues claro, yo esto no lo sé asociar a nada, ¿no? Y claro, todo lo que yo podía hablar al respecto de esta pieza, de esta obra, era como un concepto que de alguna manera yo buscaba y de alguna manera inventaba para justificar un poco lo que hacía. Pero porque igualmente no me basaba en un referente global que otros pudieran también entender. Era demasiado personal. Y bueno, seguimos. Entonces, lo que decía del personaje, que somos títeres, ¿no? Y bueno, vamos generando, generando, yo. Más gráficos. Este es un dibujo de cuando era pequeño. Este animal, persona verde. Bueno, pues gráficos. Hay gráficos grabados. Después, otra vez la pintura, ¿no? Otra vez la pintura. Y, vale, hacía cuadros, pintaba cuadros sobre lienzo. Y bueno, para aburrir. Hice cosas para aburrir, ¿no? A ver. Porque mi impronta era esa, ¿no? Era ir explorando y creando por el placer de crear. Básicamente. Y descubrir. Y descubrir constantemente. Y explorar y profundizar. Y entonces, un proceso interior. Que fue bastante rico. Bueno, estoy yendo deprisa, ¿no? Aquí, pues, la idea de la montaña. Entonces, aquí es como. Bueno, vamos a dejar que la naturaleza sea ella. La creación. Si todo es creación, pues. La creación ya crea. Entonces, si yo voy a crear algo. Lo que tengo que hacer es permitir que la creación cree a través de mí, ¿no? Y entonces, pues, bueno, estos son lienzos. Estos son lienzos en los que tiraba polvo, arena. Estas de arena. Estas de arena de... Bueno, no me acuerdo. Arena de un desierto. Y tiraba la arena en seco encima del lienzo. Lo inclinaba. Y con la vibración de los dedos, lo iba haciendo pam, 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 pam. Y iban como deslizándose por la tela. Iban bajando y iban generando unas texturas que eran montañas, ¿no? Ya como, pues eso, la naturaleza creándose a sí misma. La mínima intervención del artista. Porque no es necesario, ¿no? Estos son cosas más de tintas. Buscando el gesto, la caligrafía. Más montañas de arena. Quisoplete, fuego, los elementos. Montaña. Después, como ves arriba, es abajo, ¿no? De lo macro, te vas a lo micro. Y entras ahí como en microscopio. A ver cómo eran esos Gansk. Esa materia, esos polvitos, esas cositas. Esa tecnología artística desde cerca, ¿no? Y lo ampliaba. Y ahí, pum, se abría otro mundo, ¿no? Bueno, aquí, pues bueno, el teléfono para hablar directamente con la creación. Después jugando con pigmentos fluorescentes. Fluorescentes. Montaña, tal, tal, tal. Bueno, muchas cosas, ¿no? Un dibujo de mis padres. Buscar, 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 para adelante. Esto es cerámica. Después, pues más cosas, más de la playa. Es que cada cosa que uno encuentra, que uno descubre, cada pasito que uno da, o que yo he dado, ya me podría haber quedado ahí. Pues yo he visto que la tendencia mía ha sido la de ir, pues eso, como si no fuera suficiente, ¿no? A las revelaciones que he ido llegando. Aquí, aquí cogía post-its. Escribía post-its. Y llenaba la pared. De conceptos. Me zambullía. Las palabras. Oía una palabra. O pensaba una palabra. Visualizaba la palabra. Y, claro, entraba en todo un mundo de asociaciones, en todo un, captaba todo un orden. Bueno. Todo un orden. De repente, oh, la vida está ordenada. La realidad está ordenada. Ya, pues, a ver, y seguía, y seguía con el tema del orden. Viendo cuál era ese orden. Vale. Entonces, ¿algún libro que me impactó? ¿Qué tal? Inteligencia planetaria. Bueno, seguimos, pues, como una especie de mandalas. El orden, sentir orden, forma conexión. Aquí va a Lyon. Aquí buscaba, ya, como claro, como todo tenía un orden, pues, es como que, oh, qué guay. Ahora, de repente, todos los intelectos, todas las ideas, toda la extracción que bajo en lo vertical, bueno, lo puedo compartir, lo puedo compartir, o lo puedo corroborar, o lo puedo contrastar, o lo puedo explicar horizontalmente, ¿no? Usando, pues, resonancias con la cultura, con la historia, con el conocimiento, con el legado que nos dejaron los antiguos, como el Kivalión, etc. Bueno, el Hermetismo, Petractys, Pitágoras, todo esto. A ver, seguimos. Bueno. El barro, ¿no? Aquí es como, de repente, hostia, el barro, pero claro, con todas las cosas diferentes que he tocado, materiales y técnicas. Hostia, el barro. De repente es como, claro, el barro. El barro es la tierra, es el hacer. Y ahí ya está todo, porque cuando haces cerámica, tiene agua, hay aire, hay calor, hay fuego, cuando cueces, hay barro, hay tierra, o sea, ya está, ya está. Ahí, pensé, ya está, ya ha llegado, ya ha encontrado. Pero no, uno siempre busca, no sé, no es insatisfacción, es diferente. No es como cuando empecé en esto del arte, que pintaba un cuadro y después me sentía mal, porque, oh, no he conseguido, no me gusta, oh, qué feo, y lo rompía. Y, oh, me sentía mal conmigo mismo, porque no me gustaba, o me gustaba un día o dos, y después ya no. No, no, esto es diferente, o sea, porque aquí cada encuentro a mí ya me realiza. O sea, yo siento éxito a nivel personal conmigo mismo después de cada vislumbre, de cada encuentro, de cada experiencia artística. Entonces, si ya, si es que yo soy consciente de que ya he encontrado eso, ya he podido expresarme a mí mismo eso y a los demás. Sin embargo, me faltaba esto, esto que ahora estoy haciendo estos últimos años, ¿no? que es, pues eso, no encerrarme en mí mismo, en mi mundo, en lo que yo experimento y vivo, sino conectar con el propósito vital, conectar con el decir. Y ver, y ya no centrarme tanto en la obra en sí, sino, o en el proceso incluso, sino en cómo puedo vaciarme de alguna manera de las cosas, de los vislumbres, de los discernimientos, de la luz que yo encuentro creando, cómo yo puedo eso, compartirlo con los demás, ¿no? La comunicación, transmitirlo. Y transmitirlo, pues que eso, como el barro, como plastilina. Porque es un poco lo que he hecho siempre, ¿no? Ver, darme cuenta que la realidad, pues es eso, es plastilina, es mutable, cambia de forma, es pura transformación. Y que nada permanece. Bueno, transmitir, observar, discernir, hacer. Bueno, los cuatro arquetipos que en este caso usan estas palabras. Aquí es una cuestión muy elemental, ¿no? De elementos, porque es tierra, fuego, aire y agua. Y claro, y como todo está tan sumamente bien ordenado, pues desde la astrología, estos cuatro dimensiones, pues nos dan doce energías. Tenemos energía once, que desde la astrología, pues es acuariana, es urano. Bueno, siete, equilibrar, que es libra. Conectar, 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 que es decir, que es Géminis. Querer, que es el sol, que es Leo. Comprender, que es Sagitario, iniciar, que es Aries. Entonces esa energía, la fuego de Aries. Seis, analizar. Analizar, seis, es Virgo, ya es Tierra. Utilizar, utilizar, que es diez. Es esa cosa, Saturno, que me viene ahora. Capricornio, Capricornio, Capricornio es utilizar. Y después tenemos a Tauro, que es tener, bueno, una serie de energías, ¿no? Que al final nos defines con un nombre, con una palabra, pero esa palabra implica muchas cosas. Es solo la representante de una energía. Pero hay muchas cosas que son lo mismo. Bueno, no me voy a enrollar. Transmutar, Scorpio, ya las digo todas. Creer sería esa cosa pisciana, Neptuno. Y sentir que es cáncer. Bueno, agua. Aguas, las tres aguas, ¿no? Pues cánceres son las aguas de los ríos. Piscis es el agua que hay en los océanos. Y Scorpio es el agua que hay en los pozos. Niveles. Bueno, me voy a enrollar ahora con esto. Sigamos. A ver. Bueno, pues toda esta lógica, este orden, este conocimiento que iba descubriendo y corroborando. Por supuesto, los antiguos, la geometría, la geometría. Bueno, diferentes libros que me impactaron también. Bueno, tal. Sigamos. Viaje del héroe. El viaje del héroe. Bueno, más conceptos. A ver, ¿en qué año estamos? Estamos. O sea, aquí estaba. A ver, ¿de cuándo es esto? 2018. 2018. Madre mía. Se han dado vueltas el tema. 2018. Pues voy a pasar más rápido. Voy a pasar más rápido porque esto, esto... Claro, volviendo un poco a lo del principio. El tema de... De los ciclos. De que todo es cíclico. Que al final siempre estás dando vueltas en el mismo sitio. Entonces, por eso está bien ir volviendo. Volver. O sea, no es ir a ningún sitio, sino es volver a donde estás. Siendo consciente de donde estás. Bueno, pues cuadros, pintura. Durante una temporada, haciendo pintura. Pero después es como que necesito volumen. Necesito volumen. Entonces aquí me recreaba, pues... Volumen o tal. Este cuadro me gusta mucho. Sí, bueno, tema volumen. Pues el tema volumen... Ya empieza pues con las burbujas estas de látex. Buscando... Buscando... Esa esfericidad. Buscando encontrar... 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 Un cuadro. Unas obras que... Que recojan la luz real. Sin inventármela, ¿no? Porque tengo que dibujar la luz y la sombra cuando... Cuando la luz del sol... A ver... Cuando la luz del sol... Aunque hoy no hace mucho sol... Ya te está dibujando... Los volúmenes, ¿no? Bueno... Después la arena. Después pintaba... Tiraba arena otra vez... En los lienzos y... Y ponía... Un ventilador. Es decir, tiraba aire... Y dibujaba como tunas y formas orgánicas... Estos... Lo de... Metía al aire dentro de... Dentro de la pintura. Generaba un volumen. Bueno... Es que... Me pararía en todas, la verdad. Me pararía en cada una. Y no... Esto se va a hacer muy largo. Se va a hacer muy largo. Pero bueno... Ha sido... La mayoría de obras... Las tenía bastante olvidadas y... Y ha sido... Ha sido muy... Muy... Muy grato volver a verlas. Acordarme de ellas. Aquí, bueno... Son cosas en papel. Ceras. El tema de la cera. De repente también conecté mucho con eso. Hacer ese material... Que producen las abejas. Sus panales. Bueno, voy a ir más rápido. Lo que no lo parezca, estoy yendo bastante rápido. Bueno, geometría. Después el tema del 3D. El tema del 3D. Empieza a cautivar otra vez. Aunque hacía tiempo que me gustaba. El tema de las ondas. Las ondas. Pienso, hostia... Veía un estanque. Esto lo hice en 3D. Con el blender. Acá ya una hoja. Una piedra. Generaba unas ondas. Y pensaba, hostia... Si yo pudiera... Cristalizar eso. Y bueno, y pude. Al final... Con la impresión 3D... Pues pude cristalizar esas ondas. Y aquí pues ya está. Pues ya... Por ahí ya está. Me pongo a vender cuadros y ya está. Pues no. No estaba. Porque sí. O sea, sí que está. Pero... La investigación seguía. Entonces... De repente es como que llegas también a una... A una forma de concebir el espacio. Concebir la obra. Y es como que otra vez vuelve a ser plano. Otra vez vuelve a haber una división... Cartesiana del círculo. Y aquí también podría haberme quedado. Disfruté mucho en esta época. Podría haberme quedado aquí, ¿no? Podría haberme quedado... En este tipo de obras. Pero... Es como que ya es aburrido. O sea... Cuando la creación... La creación se produce una vez solamente. A partir de ahí todo es repetición. Yo la creación la produje, por ejemplo... Por ejemplo, en esta pieza. A partir de ahí, sí, claro. Puedo hacer una exposición con 50 piezas como esta. Pero eso no me resuena tanto, ¿no? Lo que decíamos de las energías. De lo que cada uno, de alguna manera, porta. Como una impronta. Y una impronta no porta... Eso. El quedarme... Quedarme lo que encuentro. Sino seguir encontrando. Bueno. Ondas, vibración. Bla, bla, bla. Más ondas aquí. Me he pegado muy fuerte con el tema del 3D. De las ondas. Y después con el tamaño, ¿no? Son piezas grandes, la mayoría. Que pesan. Que pesan. Y claro... Tanto peso, tanto peso, tanto tiempo. Pues... Acaba extenuándote, ¿no? Un desgaste de energía, ¿no? Pues mejor... Me terpente es como que, ostras... Pues encuentro... Realmente, ahora mismo... Me encuentro mucho más completo... Hablando... Sobre lo que hago... Sobre lo que hago... Y siento... Y pienso... Bueno, seguimos. Este es... Bueno, este es mi... Bueno, no es mío, pero esta es la investigación a la que he llegado. La investigación que he ido haciendo estos años. 0, 1, 2, 3, 4. Un mapa metafísico... De... De la realidad. Bueno, seguimos. Seguimos, seguimos. Bueno, pues nada. Aquí hay más cosas, más obras. La verdad es que hay mucha cosa aquí en Instagram. Texturas. Y bueno, creo que ya estamos llegando al momento actual. Bueno, y no sé qué más. Sí. Sí, vale, pues eso. El tema de la Kábala. Bueno, digamos que... Que a lo que uno... A lo que yo llegué... Pensé, hostia, si... Si esto... Si yo no he inventado nada. Esto tiene que estar por ahí. Entonces te pones a buscar y ves que... Que efectivamente... Mi mapa de la realidad se corresponde con el mapa de la realidad de la mística judía. De la Kábala. Y bueno... Ahora estoy muy abrumado por la Kábala. Porque tampoco... No me interesa tanto a la teoría y el estudio del conocimiento. Sino... La experiencia directa. Y el compartir desde el alma. Desde el corazón. Con los demás. Y no perderme en conceptos. Pero desde luego que la Kábala... Me ha dado mucha paz... A nivel conceptual. Me ha dado mucha paz de decir, ostras, vale, no estoy tan loco como creía, todo eso que he experimentado y vivido en mis carnes lo han experimentado más personas y hay una coherencia, que son los cuatro niveles de percepción de la realidad. Bueno, esto lo decía porque lo decía, no me acuerdo. Bueno, aquí, estas son como unas pruebas que hice para hacer una carta, o sea, unas cartas, una baraja de cartas con símbolos, porque la vida es juego, la vida es juego, es un juego que va muy en serio. Y en eso estamos. Y ahora estamos, pues esto, estos son algunos pinitos que hice hace unas semanas con el tema de la comunicación, en la que ya poco a poco me voy soltando y voy intentando encontrar a otros que quieran conversar y que se puedan generar encuentros nutritivos, conversaciones que de alguna manera expandan, me permitan vaciarme de mis experiencias, permitan a la otra persona vaciarse de las suyas y juntos podamos expandir luz, básicamente. Bueno, pues lo dejaremos aquí. A ver si se ha grabado y nos vemos en próximas retransmisiones. Chao.